Queremos alzar la voz y ejercer nuestro derecho a la protesta por una calidad de vida más digna y en contra de agresiones hacia la comunidad LGBTTTIQ y hacia todas las personas que han sido excluidas de los espacios públicos. Desde los 9 años supe que era mujer. Soy activista y defensora de derechos humanos. Nací en la Ciudad de México en 1983. Comencé mi lucha cuando asesinaron a mi compañera Paola Buenrostro, que se convirtió en el primer caso de transfeminicidio reconocido en México. Fundé la Asociación Civil Casa de las Muñecas Tiresias y la Casa Hogar Paola Buenrostro, primer albergue para mujeres trans en México. Me convertí en una de las principales promotoras de la ley Paola Buenrostro, que busca acabar con la violencia contra las mujeres transgénero y transexuales. Habité durante 20 años en las calles de la Ciudad de México. Aprendí a vivir con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y acabar con la ignorancia respecto a él. Se volvió también mi causa. Estuve 10 años en prisión, acusada de tráfico de drogas hasta probar mi inocencia y ser absuelta. Por mi lucha y condición de mujer trans, he recibido muchas amenazas contra mi vida y ya fui víctima de dos atentados. Ahora me acompañan miles en esta causa. Soy Kenia Cuevas. Aún después de muerta nos siguen asesinando, nos siguen violentando y nos siguen invisibilizando.